muy buenas amigos aquí estamos con drift racing de nuevo vamos a entrar aquí en otra sala distinta a la otra vamos a echar aquí unas risas ahora habíamos entrado y había unas camionetas por ahí haciendo trompos una autovía no digo más tokio es ahí tokio drift y vamos a darle vamos a ver ahí a ver qué se caen que hay en tokio boni a ver qué pasa bueno que la sala está casi llena pero digo que no estoy jugando yo estaba jugando aquí el tractorista mira por aquí lo que vea y estamos por aquí hemos puesto que hemos puesto ahí equipamiento le hemos puesto llantas un freno de mano bueno a ver si cuando pueda el hombre puede ponernos una cámara interna para que veáis el freno de mano que le pusimos el volante barras llantas hay kit de recarrocería ya hemos dejado el e36 full ahora ponnos una cámara dentro ahí a ver cómo está el coche pero a ver si veis como tenemos preparado aquí ahí con el freno de mano estuvimos el otro día cuando acabamos preparándolo un poquillo lo bueno es que esto es amplio tiene unas calles la hostia de amplias está guay tío lo suyo sería quedarse aquí un rato a ver si se anima alguien ves esto es una súper rotonda ves me hay uno ahí bueno como el otro día ahí vamos a ir a hacer aquí unas vueltas a los que envlojan vamos a ir hacer aquí unas vueltas a los que envlojan mira nada ese no 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 dice nada Debe estar ahí parado. Tiene que haber una rotonda de calientes, como... Mira, por ahí se ve un... Uy, por ahí... Mira, aquí hay una. Pero ya te digo, tenemos que encontrar como el otro día la rotonda de los calientes. Esto es bastante grande. Uf, ostión entre BMWs. Venga. Hemos bajado un pelín el humo que desprenden los demás para ver algo más. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento así. Así también nos localizamos a parte. ¿De dónde llevar aquí? Un rato por aquí, porque hostia. Madre mía. ¿Cómo tienen esto ya demarcado? Ahí vamos. Vamos allá a lo de ellos. Esto por lo que vemos ahora es fácil. Hay que seguir el humo y las marcas en el suelo. Hay accidentes por ahí. Yo creo que... Dimos los dos a la vez ahí. Madre mía. A ver lo que tiene. Amplio, amplio. Es amplio de cojones esto. Bueno, para hacer drift todo se queda pequeño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto está aquí dando vueltas Vamos detrás de él Nada, es que está marcado de cojones todo el suelo, eh Uff, ¿cómo que pasa esto? Ahí, a ver si hay pique Mira, mira, sí, de ahí Encontramos más Se esnafraron por ahí Nos quedamos de milagro De aquí ellos no es que van pegados ahí ¿Dónde estar sigue ahí? Eso ha sido la librada Dos autos Dos autos Pero bien Uff, eso fue una librada Se me ha llamado tanto, eso fue una opción y eso otro Bueno, ya damos una vueltina más por aquí Y seguramente cambiemos de sala para echar un vistacillo por otra a ver qué hay Para ver otro mapa O otro sitio A ver, vamos aquí a dar una vuelta a ver si se anima la gente A ver si se quedan tantos por ahí ¿Qué? Calentamos a uno, pero está ahí y no sabemos lo que está haciendo ¿Estás teniendo control dentro de la rotonda? Uff, 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 uff ¿Cómo pasamos ahí? Nada, bien pa todos Bueno, nada se está rotando Estados Unidos Hay gente ahí en el centro de la rotonda que viene a mi mano. Puff, no controlas ahí, ala brutal. Puff, no controlas ahí, ala brutal. Bueno, yo creo que va a ver qué cambiando de sala, a ver qué más tenemos por ahí para ver. A ver qué más mapas y más cosas por ahí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. San Petersburgo. A ver, ¿eso podemos entrar? Mareindris. San Petersburgo, eso es Lucia. San Petersburgo, tío. A ver, a ver. Pues tío, es que hay que saber dónde están. Así que nada, hay que poner a andar. Ahí se ve. Mira, mira, encontramos el lugar aquí, la reunión. Vamos a ver aquí la reunión que hace. Ahí arrancó uno para allí. Hay que llamar la atención. A ver si alguien se da para aludir. No sabemos si es que están todos parados aquí o que esperan. Son 15, está casi lleno la sala, tío. Bueno, bueno, espera, espera, que nos estamos aquí juntando todos. Y esto tiene que empezar por algún lado o alguien que empiece a marchar por algún sitio. Es que aquí cada uno va para donde le da la gana, tío. Pues nosotros va a un par de horas ahí. Hay que darle, ¿no? Vamos a ver el tramo como es. Mira, nos ha venido alguien ahí también. No vienen un par de ellos. Ahí está, ahí está. Vamos a dejaros también a uno pasar ahí. Sí, sí, sí. Hace el cuento de trompo aquí. Hay uno ya. Bueno, no sigue uno. Estamos aquí dentro del circuito, tío. Pena muy circuito, muy completo este sitio. No, 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 no. Y llegamos aquí al sitio de congregación otra vez. Aquí la gente nos anima. Vamos dos por ahí. Ahora vamos para allá. Viene también por ahí alguno perdido. Viene uno con nosotros al lado aquí. Dura señal. Ah, vale. Tu madre la preparan todos, tío. Es que, a ver, ¿cuándo eso bajaremos? Igual, un poco lo que va a dar. Un poco se prepara y para el siguiente vídeo que grabemos, pues ya igual le quitamos un poco. Bueno, entonces lo vamos a dejar así. No, 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 no. No, 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 no Dúo la señal. Vale. Ahí va. Ahí va. Aquí hay que andar unos pocos haciendo como una especie de circuiting aquí en este cacho. Porque por ahí adelante hay varios. ¡Uah! ¿Qué pasó ahí tío? Y el coche como se vuelca. Ahí está. Ya hemos volcado, son cosas que pasan, oye. Está chulo. Está bastante bien hecho. Y además las nubes y todo eso por arriba se ve. Está muy currado un poco la verdad. Gráficamente. Un minuto. 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 Ya creamos agua, se trata de necesitar la gente Ya rascaron dos detrás. Carrera de tropos, venga. Ya rascaron dos detrás. Ya está preparada aquí. Ya está. Aquí está la carretera, chaval. Ya no se ve ni la carretera. Ya se fue buenísimo. Ahí. A ver si esto es a base de las revueltas aquí. Aquí. Un poco. Aquí está la carretera. 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 Está la carretera. Aquí está la carretera. bueno gente pues nada vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado estas dos partidicas que hemos echado aquí así que bueno si os gusta pues seguiremos haciendo más vídeos de este juego muchas gracias a todos y hasta la próxima